buenos días amigos hoy vamos a hablar de los objetivos la agua donde somos distribuidores aquí a nivel nacional hoy vamos a hablar de los objetivos la agua macro que hay un 15 milímetros un 25 milímetros y el super macro que habréis visto mucho el tubo largo 24 milímetros que tiene un led por ejemplo aquí tenemos un 15 milímetros decir que la bayoneta es totalmente metálica tiene una acabada de una construcción bastante buena y eso sí son de enfoque totalmente manual no voy a hacer una pequeña demostración aquí tenemos un 15 milímetros para acá no decir lo que lo tenemos para canon para nikon y para sony no vamos a hacer un pequeño macro como veréis prácticamente estoy encima de hacemos un 11 encima del motivo del objeto a fotografiar y aquí tenéis el resultado un resultado espectacular no decir lo que los tenemos aquí en tienda que si queréis os podéis pasar para probarlo o bien los podéis comprar a través de la web en próximos capítulos hablaremos de muchas más novedades muchas gracias amigos